Los ángeles del cielo anuncian con su cantar que el Hijo de Dios ha nacido y sonríe en un pajar. Paz en la tierra, gloria a Dios, que ya tenemos al Rey del Amor. El coro lo oyen los niños que corren de prisa a Belén llevándole flores y frutas, bailando y cantando también. Paz en la tierra, gloria a Dios, que ya tenemos al Rey del Amor. Los ángeles bajan del cielo, los niños ya saben volar, sus manos se unen en ronda que nunca quisiera acabar. Paz en la tierra, gloria a Dios, que ya tenemos al Rey del Amor. Paz en la tierra, gloria a Dios, que ya tenemos al Rey del Amor. Paz en la tierra, gloria a Dios, que ya tenemos al Rey del Amor. Paz en la tierra, gloria a Dios, que ya tenemos al Rey del Amor. ¡Bravo! ¿Dónde está Martín? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Qué rico! ¡Está fue en cojada! Guaguá, tete! ¡Vamos! ¡Tébamos! ¡Vamos! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz